qué fue de los actores de chicas pesadas rachel mc adams como regina george regina george es perfecta al menos así la describen y gracias a esto se convirtió en uno de los personajes favoritos de la cinta y por consecuencia rachel mc adams continuó con una carrera espectacular en el cine en cintas como the notebook sherlock holmes y más filmes que han sido éxitos en las taquillas hasta el día de hoy amanda seyfren como karen smith karen smith es la segunda integrante de las plásticas y para amanda seyfren su debut en el cine y al parecer es inmortal o al menos en su rostro porque aunque han pasado los años ella sigue igualita además de que su carrera en el cine siguió creciendo con películas como mamá mía y los miserables lindsey lohan como caddie heron después de que lindsey interpretó a caddie la actriz ya contaba con una gran carrera en el mundo del cine lamentablemente en el mismo 2004 empezó la decadencia en la vida de lindsey con excesos de alcohol y drogas y problemas con su propio físico pero conforme pasaron los años se ha aventurado en el mundo de la moda la música y con deseos de regresar al cine lacy shower como greshen winners greshen y su es tan fech dejó a los fans de la peli encantados además de ser otra de las chicas populares en su escuela nunca olvidaremos cuando golpea a su crush con la grabadora por accidente y en la historia de lindsey shower dejó un poco el cine para dedicarse a la televisión siendo muy popular en programas familiares lindsey caplan como jan y sean jan y sean es la mejor amiga de caddie heron y demian actualmente nos olvidamos de su estilo darks y hoy vemos a una actriz que ha seguido muy activa en el mundo del cine actuando en películas que han sido exitosas y obtuvo una nominación al emmy por su papel en master of sex jonathan bennett como aaron samuels el ex de regina y el super crush de caddy un chico buena onda y popular después de esta película se enfocó en hacer una carrera de cine y televisión consiguiendo papeles en comedias familiares muy exitosas como más barato por docena y también es conductor de programas de televisión daniel francis como demian ley demian siempre ayuda a janis y a caddy a crear un plan perfecto para vengarse de las cosas malas que les hizo a regina george actualmente es propietario de su propia marca de moda para hombres de talla grande y ha dejado un poco la actuación del lado para enfocarse en su negocio qué opinan de los giros de la vida sobre estos actores no olvides dejar cuál era tu personaje favorito de chicas pesadas muchas gracias por ver este vídeo te recordamos nuestra página de tick tock el link te lo ponemos en la cajita de descripciones y no olvides ver las recomendaciones que te ponemos a continuación nos vemos hasta la próxima